Y esto es para ti chiquititita Es tan lindo, tan lindo el saber que me amas Y que te tengo cerca de mi Es todo como un sueño el que estoy viviendo Porque mi mundo lo haces feliz Quiero que sepas que yo siempre estaré para ti No olvides nunca mi amor Que eres todo para mi Me gustas tanto, me gustan todos tus gestos Y tu boquita al sonreír Encuentro cada detalle que a ti te agrade Para que estés también muy feliz Tus lindas manos me atraban Mi pensamiento está en ti Eres todo lo que quiero Puedes confiar siempre en mi Con sentimiento chiquitita Hermosa Siempre me faltan las horas para tenerte Un poco más frente de mí Quisiera alargar el día o los minutos Porque mi mundo cambia sin ti Quiero seguirte tocando Cada parte que hay en ti Si me voy luego te extraño Te apoderaste de mí Me gustas tanto, me gustan Todos tus gestos y tu boquita al sonreír Encuentro cada detalle Encuentro cada detalle que a ti te agrade Para que estés también muy feliz Tus lindas manos me atrapan Mi pensamiento está en ti Eres todo lo que quiero Puedes confiar siempre en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!